Sí, no sabemos nada de nada, está la cosa complicada. Está complicada y lo voy a decir, que si nosotros estamos constantemente diciendo que las cosas van a ir muy mal, pues habrá una contención de gasto, habrá una... No sé yo hasta qué punto todas estas previsiones anticipan un desastre, ¿no? O lo determinan. Yo no sé. Tiene mal color, pero la única manera de afrontar una adversidad, una manera de afrontar el mal tiempo es por el buena cara, ¿no? Vamos a poner más ganas, más ilusión, vamos a seguir. No, no acabo de verlo, pero no por la propagación de enfermedades. Es que... La gente está respetando en términos generales muy bien todos. En discusión, ni en un pesimismo... Sí, sí, sí. Yo soy, en este momento...